Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos de su canal GoldTv y te traemos más noticias con respecto al fútbol mexicano y las chivas rayadas del Guadalajara. Si bien no empezaron con el pie derecho las chivas rayadas del Guadalajara en este inicio del torneo, comienzan por ahí, se dice, que a pesar de los conflictos internos que hay, hoy se están poniendo pilas para poder tener un buen partido ante Tigres, porque la preocupante esa es ante Tigres en estos precisos momentos y el partido que van a tener ante Cruz Azul. Entonces hoy Ricardo Peláez ha hablado muy seriamente con jugadores, con directivos, para analizar muy bien la postura del plantel para los encuentros que vienen. Dos encuentros importantes, dos encuentros que van a ser difíciles, pero también van a dejar mucho o van a dar mucho de qué hablar en caso de que haya derrotas para el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Si bien la situación entre los directivos no está tan amable que digamos, todo apunta a que la reunión que tuvieron es para poner marcha en plan para poder ganar los siguientes dos partidos que vienen y así dejar un poquito de lado las situaciones que están viviendo, el fracaso de la Copa MX y un partido ante San Luis que se les fue de las manos. Así es que están apalabrados, están hablando muy seriamente para esta situación, para ver qué es lo que va a pasar. Luis Fernando Atena sabe que tiene un gran compromiso para el próximo partido, sabe que tiene un gran compromiso para los otros partidos y tiene algo importante que hacer, viene un partido difícil ante Tigres y tienen que sacar los tres puntos de una o de otra manera. Es cierto sí que es un partido difícil y que se tienen que ver qué es lo que va a pasar si se pierde este partido, pero al final de cuentas Luis Fernando Atena está con los pies sobre la tierra, está pensando en el partido independientemente de lo que haya mencionado Ricardo Peláez y de lo que se diga con respecto a su pronta salida del conjunto del rebaño. Por lo pronto ya Fernando Atena le mandó un mensaje que por cierto muy querido para el Tuca Ferretti, no fue un mensaje, se van a enfrentar el próximo fin de semana y pues no fue un mensaje mal, sino ahora sí mostrando la simpatía que tiene con él y en rueda de prensa mencionó algunas cosas muy importantes. Una de ellas puso al Tuca Ferretti como ejemplo porque, como él dice, ya quisiera que medianan de tres o cinco años más como entrenador, todos quisiéramos ser como el Tuca Ferretti, lleva diez años en los Tigres y aparte de llevar diez años en los Tigres, pues ha ganado campeonatos, no solamente ha estado así porque sí, ¿verdad? Y él menciona, pues todos quisiéramos ser como el Tuca Ferretti y pues tener ese ritmo de juego, ese mismo nivel competitivo con el club que tiene y pues a ver dónde firmo, ¿verdad? Fernando Atena menciona eso importante y dice, el Tuca ha sido ejemplo para todos, ganando títulos, quisiéramos ser como él, como dirían en España, es el Tuca Amo de la liga, ¿verdad? Así es que le mando un saludo importante al Tuca Ferretti. Difícilmente pase algo así con Fernando Tenanachivas, va a ser difícil, tendría que haber demasiada confianza y en primer lugar tendría que ganar el próximo, este título que se están disputando. Bueno, es cierto que tiene un año y medio de contrato todavía, con posibles o con posibilidades de extenderlo un poco más, pero va a ser difícil que alguien pueda emular lo que ha hecho el Tuca Ferretti. Lo que ha mencionado, lo que ha hecho el Tuca Ferretti, va a ser difícil que alguien lo pueda hacer. Es garantía de títulos el Tuca Ferretti a pesar de la edad. Yo creo que, pues por ahí muchos se están fijando en su trabajo, ¿verdad? ¿Quién no lo quisiera tener? Ah, bueno, los jugadores no creo, ¿verdad? Porque es regañón, pero bueno. Independientemente de todo eso, las chivas se van a enfrentar a un tigres o ellos mismos se van a enfrentar ante tigres con varias bajas sensibles. Entonces, ese es el problema ahorita con las chivas rayadas del Guadalajara. Tienen varias bajas, varias bajas importantes, que si bien por ahí entre jugadores se están echando, que no son indispensables y todo, es cierto, pero al final de cuentas te merman, te merman el plantel y son jugadores que son titulares. Entonces, ahí es donde Fernando Tena tiene que, ahora sí, sacar de tripas corazón porque perdieron a Alexis Vega, tiene que recuperarse, el Chapito o Jesús Sánchez también es otro de los jugadores que han venido fungiendo como titulares y pues hasta ahorita, pues Fernando Tena tiene que sacar de los refuerzos para poder suplir a estos jugadores o de los que están en la banca o de los que estaban en la banca que no habían tenido continuidad para poder, ahora sí, jugar los partidos. Es difícil porque pues la confianza que tiene Fernando Tena en nuestros jugadores, pues no a cualquiera, ¿verdad? Entonces, sí es algo complicada esta situación que pues tener bajas sensibles. Aunado a eso todavía, lo de Beltrán también, otra lesión importante, otra lesión que comienza a ser factor factor para el Tena y pues necesita, necesita como poder sacar este tipo de encuentros aunque no tenga a estos jugadores. Esa es la problemática el día de hoy, ese es el problema el día de hoy con estos jugadores que pues son bajas sensibles para el conjunto de las chivarrías del Guadalajara. Imagínate, son Alexis Vega está afuera, este, Chapito Sánchez, otro de los jugadores con sentidos de Fernando Tena, Beltrán también que había dado sorpresa, hoy también va a ser baja, baja sensible. Irán Mier que también salió sentido en el partido ante San Luis y pues ahora están esperando que pues regrese, están esperando que pueda solucionarse la situación de él para poder tomarlo en cuenta. y son bajas, les digo, son bajas que está sintiendo en estos precisos momentos Fernando Tena y bueno, siente la presión porque pues en las chivas debe de haber presión y pues obviamente está sintiendo esa presión por parte de las chivas y por parte de los directivos. Aunado a eso pues lo de JJ Macías que bueno, posiblemente lo puedan, este, pues todo parece indicar que va a entrar como titular, que buena falta le hace al conjunto de chivas, está joven y le hace falta en la delantera, independientemente que Uribe Peralta esté, este, pues no tiene el mismo nivel ya Peralta, si tiene la experiencia pero ya no tiene el mismo nivel que un JJ Macías más rápido, más ágil, más habilidoso y que pueda, este, encarar, ¿verdad? Aunque va a ser difícil con la sólida defensa que tienen los tigres, va a ser difícil que pueda hacer algo ante un tigres que ahora sí con el Tuca Ferretti increíble. Por el otro lado señores, este, Alan Pulido, a ver, ¿qué onda con ese chamaco? Este, yo no sé si le gusta llamar la atención o qué rollo con el pollo, con este brother, porque Alan Pulido ya sabemos se acaba de ir de las chivas, este, se quería ir, necesitaba ganar lana y pues se fue, ¿verdad? Pidió lana en las chivas y se fue el vato y se fue a la MLS a ganar lana, este... Pero bueno, en entrevista mencionó que Alan Pulido le gustaría regresar a las chivas en algún momento, que le gustaría regresar a las chivas para poder retirarse en el conjunto de rebaño. No sé si es irónico, no sé si es incredulidad, no sé qué se le pudiera decir. Creo que es... pues ya ni sé, ¿verdad? ¿Cómo es posible que piense en regresar en esos momentos? Cuando, pues, se le pidió que no fuera así, ¿verdad? Este, Ricardo Peláez habló con él y al final él tomó la decisión de irse a la MLS y ahora, pues, hace este tipo de comentarios de querer regresar a las chivas. Creo yo que no le va a hacer falta, este, a las chivas reyadas del Guadalajara. Fue una temporada, este, para él, el Apertura 2019 fue una temporada, digamos que exitosa dentro de lo que cabe, este, hizo lo que tenía que hacer. Hasta ahí nada más. Le fue bien, tuvo suerte en meter los goles que metió, pero hasta ahí no va a volver a pasar. Difícilmente va a volver a meter ese tipo de goles o esa cantidad de goles en una temporada, este, y, pues, no creo que vaya a meter 20 goles o 25 goles en la MLS en toda la temporada. Va a ser difícil. Entonces, sí va, es complicado. Tuvo la oportunidad de ellos, y, bueno, que le vaya muy bien. Siempre metían 3 o 4 goles en toda la, en, en cada temporada de la Liga MX y, pues, no le eran resultados para las chivas. Hoy, creo que JJ Macías puede hacer un mejor trabajo. Pues, no hay necesidad de que ande diciendo de que quiera regresar, ¿verdad? Que quiera regresar al conjunto del rebaño. Yo digo que está chisqueado, está loco. Este, si te fuiste a la MLS, bueno, que te vaya bien, ¿verdad? Y trabájale, y échele ganas. Ya no andes volteando al pasado, ni andes volteando a ver a tu... No, ya, estás concentrado allá, este, y ponte a trabajar. Y haz lo que tengas que hacer, ¿verdad? Yo creo que Alan Pulido sí tiene que estarse concentrado en lo que tiene, en lo que va a hacer allá, y se acabó. Si la MLS le ha dado mejores oportunidades que las chivas, las aprovechó, y que le vaya bonito. Así es que, no creo que los chivas hermanos lo quieran. De regreso, no creo. Si, con... Y si está lo joven, no hizo más que una temporada de las, de tantas, de las tantas que estuvo en las chivas. Solamente hizo una temporada buena. Imagínate ya cuando venga con... 32, que venga con 33 años. Dime tú, ¿qué va a ser? Un gol por temporada, como Oribe Peralta. Entonces, no tiene caso. Así es que, Alan Pulido, que te vaya bien en la MLS, que estés bien por allá, échale ganas. Y suerte. Y lávate el fufurufo. Pues lo por nosotros, señores y señores. Nos despedimos de ustedes. Saben, cuídense bien, portense bien, lávate el fufurufo. Y nos vemos en el siguiente video. Suerte y hasta la próxima. Papas de mis vidas.